ok mis amores aquí estamos liquidación un dólar mix la base código de barra vamos a ver si se ve bien tenemos por aquí la pongo de la marca de mix el código de barra por aquí está háganle un screenshot para que se le haga mucho más fácil este es el otro lipstick su código de barra es está por aquí este es el mismo este otro código de barra está por aquí este es el otro lipstick este es como rojito está bien bello su código de barra yo ya había anunciado este por 75 centavos estos están a 60 centavos este está a 75 centavos este es el código de barra ok por aquí esta es la otra base de mix esta es la true beige este es el concealer color de de la marca de mix también vamos a ver si lo cogen por aquí esta es la medium bluff también de mix esta es la marca de mix esta es la marca de mix y este es el color vamos a ver si agarra aquí un poquito esto estos son los pecans 20 centavos este es el código de barra no se si se ve bien vamos a ver si lo logro ahí está ok ya si tenemos varios aquí está el otro color este es el camión también de la marca de mix ahí está este es el otro color que me llevé de lipstick y déjame ver si queda algo por aquí esto ya lo enseñé ahora voy para los esmaltes de la marca de easy este es el código de barra este es el código de barra el violeta ahí lo tienen este esta hermoso el verde precioso y el azul estos estos estaban por 90 centavos estos y este en 69 centavitos así que esta fue toda la liquidación que conseguí este está en especial así que por eso no lo voy a mostrar así que mis amores ahí les dejo esta belleza de oferta con sus códigos para que ustedes pasen a buscar estos productos los 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 los